en RR Noticias, la voz de Toño Rangel, que es el Secretario de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro, y que está con nosotros todos los martes, mi querido Toño, qué gusto saludarte, ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Daniel, muchas gracias por la invitación, es un placer estar siempre aquí en cabina contigo y por supuesto saludando a todas las queretanas, a los queretanos, chambeadores que te escuchan, que te siguen, y que se enteran de las noticias por este espacio. Muchas gracias, Toño, cuéntanos, ¿Qué nos has preparado para esta tarde? Muchas gracias, mi querido Daniel, fíjate que pues básicamente reflexionar en este cierre del año tenemos, por supuesto, compromisos importantes que están saliendo y bueno, que a final de cuentas la ciudadanía espera particularmente dos decisiones muy importantes, muy valientes, que me parece que ha tomado el Ejecutivo del Estado, el gobernador Mauricio Curi, que tienen que ver con decisiones de infraestructura para el futuro. La realidad es que que no es menor la decisión de haber intervenido una reingeniería urbana a profundidad como la avenida cinco de febrero, que quedará como paseo cinco de febrero, y que sin duda alguna no había ya manera de seguir aguantando esto, de cualquier manera hubiera colapsado ya la zona metropolitana que tiene una influencia en el municipio de Querétaro, corregidora, el marqués, prácticamente se estaría ahogando la ciudad y la realidad es que esta definición pues viene a plantear una posibilidad de amortiguar, por un lado, el crecimiento que estamos teniendo en Querétaro ya hace doce, trece años, que se ha mantenido, recordarle a a tus radioescuchas, que Querétaro es la zona metropolitana capitalina que más crece a nivel nacional, que recibe la mayor cantidad de mexicanos, que migran de muchos de los estados que incluso están decreciendo y que aquí en los últimos años, diez años, hemos estado recibiendo alrededor de doscientos treinta, doscientos cuarenta mil ciudadanos de México y que a final de cuentas, pues, Querétaro es un estado que abre las puertas siempre a los que quieran venir aquí a echar raíces, por un lado, que quieren venir a sumar, por supuesto, a quien quiere venir a invertir, pero por otro lado también es importante señalar que nos gusta el crecimiento con orden. Claro. Y que para ello requerimos de una infraestructura tanto física en la toma de decisiones que tiene que ver con las administraciones municipales, con la administración pública estatal, pero también necesitamos instituciones fuertes que estén dedicando su tiempo y sus recursos a la planeación y por ello el gobernador ha puesto énfasis en este despacho de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, no solamente para planear el desarrollo a los seis años de su administración o coordinar de manera transversal junto con el resto de su equipo los indicadores que nos permitan tener una administración pública ordenada y que nos permita destacarnos del resto del país, sino que también estemos ya coordinando con la sociedad organizada la prospectiva dos mil cincuenta que estará lista el año que entra que el y a la cual estamos invitando a todos los sectores de la sociedad, a la academia, por supuesto a las autoridades, a los gobiernos, a las autoridades municipales, a las autoridades federales, y hemos estado haciendo una serie de ejercicios que nos acercan a identificar cuál es el Querétaro que queremos, porque si seguimos en una línea, en una línea del tiempo, y no hacemos gran cosa, la realidad es que estamos calculando que en el año dos mil cincuenta seamos cinco millones de personas habitando aquí en Querétaro con alrededor del ochenta y cinco por ciento. Más del doble de los que tenemos actualmente. Sí, más del doble, viviendo particularmente en la zona metropolitana de Querétaro y en la zona metropolitana de San Juan del Río, Tequisquiapan, San Juan del Río, Amialco, y la realidad es que esto plantea retos muy importantes. De entrada, lo que hemos venido nosotros planteando es, bueno, vale mucho la pena intervenir en nuestro futuro, no de manera determinante decir que eso va a pasar, hay que preguntarnos qué queremos que pase, de qué tamaño queremos nuestro estado, con cuántos habitantes, en qué lugares, cómo vamos a proteger nuestro medio ambiente, cómo vamos a escoger las empresas que se quieren venir a Querétaro, no podemos aceptar a todos, no podemos aceptar a todas, tenemos que definir los perfiles, las vocaciones, hay que tomar el ejemplo de los canadienses, ellos escogen muy bien su migración y también toman determinaciones para saber cuáles son los tipos de perfiles que quieren que habiten entre sus ciudadanos y también cuáles son las empresas que quieren desarrollar. Y bueno, el ejemplo está en que Canadá es uno de los lugares donde mejor calidad de vida hay en todo el mundo. Correcto. Y yo creo que así, si aquí nosotros ya crecimos con calidad de vida y hoy en día tenemos calidad de vida, tenemos que hacer lo suficiente y lo propio para poder amortiguar en primera instancia, digamos, este riesgo que tenemos de ir pues generando un detrimento de nuestra calidad de vida, pero no sólo amortiguar y administrar la coyuntura actual, sino que también generar la infraestructura para poder generar realmente planes a futuro que nos permitan garantizar que más adelante tendremos un Querétaro muy fortalecido, un Querétaro de oportunidades, un Querétaro en donde guste vivir, que es saludable, que es amigable con el medio ambiente y que las próximas generaciones que nuestros hijos, que los hijos de nuestros hijos, pues si deciden vivir en algún otro lugar que no sea Querétaro, hoy el mundo es un pañuelo, pues que puedan tomar la determinación de manera libre sin ningún problema, pero que no sea porque en Querétaro no existen las oportunidades, porque en Querétaro no existen las posibilidades educativas, las condiciones medioambientales, las condiciones de salud, la seguridad, las condiciones incluso para poder generar una vida plena en familia y en ese sentido me parece que esta generación tiene una gran responsabilidad y todos tenemos una gran responsabilidad de la construcción de este de este futuro y bueno pues por supuesto que siempre nos va a costar cuando estamos remodelando la casa, cuando estamos planteando el futuro nos va a costar pues las molestias, pero yo sostengo que Querétaro tiene esa gran capacidad, no solamente somos una sociedad limpia, una sociedad de respeto, una sociedad que ve hacia adelante, sino que también somos una sociedad resiliente y yo conozco a mucha gente que está molesta por el tema del tráfico, que está molesta por el tema de las obras, pero que a final de cuentas siempre terminan diciendo es necesario y aquí estamos apuntalando estos proyectos porque nos interesa crecer y porque nos interesa caminar hacia adelante. Yo de repente pongo un ejemplo que parecería muy básico, pero algún día mi hija chiquita se levantaba en las noches llorando porque le dolía una pierna y al llevarla al médico pues la explicación es muy es muy sencilla y es porque está creciendo. Sí. Y así es nuestra sociedad. A veces duele crecer, a veces hay que echarle muchas ganas, pero Querétaro tiene esa gran capacidad de resiliencia y estoy seguro que esta obra cinco de febrero nos va a traer muchísimos beneficios, incluso desde el punto de vista particular que tiene que ver con poner en el centro a miles de queretanos que merecen ser tratados con mayor dignidad y el gobernador ha sido manifestado que son los usuarios del transporte público. Sin duda, que van a ser los principales beneficiarios. Hay una transformación total que por supuesto se está dando en el tiempo y que matiza como prioritaria la obra de cinco de febrero para que transite por ahí pues todas las rutas que a final de cuentas van a transitar con cuatrocientos camiones ya con camiones nuevos. Que siguen llegando. Con nueva atención, que siguen llegando los camiones con una dignidad completamente diferente y estos son digamos los elementos con los que estamos construyendo juntos la sociedad del gobierno, el Querétaro, el futuro y que vamos a ir por esa ruta con toma de decisiones valientes, echándole todas las ganas, dando la cara y por supuesto pensando siempre, no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Es lo más importante. Como siempre, mi querido Toño Rangel, te aprecio mucho por este comentario aquí en tu casa, RR Noticias. Te agradezco muchísimo, Daniel, un saludo a todos tus gracias. Igualmente, ya son las dos de la tarde con veintiocho minutos.